Pensá en un estilo de música que no te guste, que no quieras escuchar y que de repente suene en algún lugar cerca de tu casa, cerca del ambiente en el que estás en el mayor tiempo de tu vida y esa música suena todo el tiempo y entonces vos tenés la capacidad de hacer desarrollo tecnológico e inventás un dispositivo que interfiera vía Bluetooth con el otro dispositivo que emite la música que no te gusta o que está en un volumen muy fuerte y lo interrumpe o le baja la calidad de esa emisión de audio. Eso es verdad, ocurre y ¿sabés quién es el inventor? Ronnie Bandini, que es programador, que es de Buenos Aires y que es un emprendedor tecnológico que se hizo viral en las redes por este dispositivo que se llama Reggaeton Bigón que interviene parlante Bluetooth en el cual esté sonando específicamente la música reggaeton. ¿O no, Ronnie? ¿Cómo es esto? Contanos, buen día. Hola, ¿cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. Creo que lo describiste bastante bien, es exactamente eso lo que hace. Quizá lo que se debería aclarar es que todo surgió de una situación particular con un vecino que solía escuchar reggaeton por las mañanas a un volumen nada prudencial con esos bajos tan característicos que tiene el reggaeton, así que ese fue el disparador para la idea de esta máquina. Pero en cualquier caso no fue la única máquina, yo hago máquinas permanentemente y esto fue también, me aproveché de esta excusa para la siguiente máquina, digamos. Bueno, pero está buenísimo para visibilizar tu trabajo. ¿Cómo es? ¿A qué te dedicas? ¿O sea, emprendedor tecnológico? ¿Qué tipo de máquinas desarrollás? Yo hago prototipos con una rama de la inteligencia artificial llamada Edge Machine Learning que es Machine Learning para dispositivos muy pequeños. Entonces ese es el trabajo principal, pero aparte hago máquinas con otros fines que son más bien conceptuales, lúdicos, contraculturales y esta máquina o otras que pueden ver en TikTok y en mis redes, siguen esa línea. No son máquinas que tengan demanda ni muchas de ellas una función concreta sino que las hago para generar algún tipo de conversación y expresar algo, ¿no? Esa es la idea. A ver, por ejemplo, cuando vos decís máquinas contraculturales, dame un ejemplo. ¿Qué podría ser una de las máquinas que desarrollas vos? Por ejemplo, tengo una máquina que sirve solamente para leer la novela Rayuela de Julio Cortázar que se llama Rayuelo Matic. Tengo un Furby, que es un juguete antiguo de 1998 modificado para hablar, habla como Jorge Luis Borges. Después una vez se rompió mi lavarropas por obsolescencia programada, había que tirarlo y yo en lugar de tirarlo lo abrí y la reemplacé, la plaqueta de control, por una propia y el lavarropa pasó a ser un dispositivo diferente donde también podías consultar la cotización del dólar blue. ¡Ah! ¡Me muero! Los nombres de los lavados eran, no los nombres que venían, sino que creé mis nombres propios con referencias graciosas a escritores. Así que este tipo de cosas donde uno, en lugar de confiar en las soluciones premasticadas que nos dan a veces las empresas o los gobiernos o las instituciones, es ponerse a cargo de los conocimientos que uno tiene para proponer soluciones propias. ¿Verdad que bueno? ¿Y cómo te formaste, Ronnie? Yo soy programador de chico, cuando yo era chico me llegó una computadora a casa y lo único que podíamos hacer era programarla, así que yo como muchas otras personas de mi generación aprendí a programar así y después fui a ORT y después fui a la Universidad de Ingeniería, estudié Ingeniería Informática en la UNLM, pero no necesariamente lo que hago esté íntimamente relacionado a esas etapas de formación. Es ser maker, que doy talleres de esto, tiene que ver más con una actitud ante la vida que con haber estudiado una carrera de Ingeniería. Bien, volvamos al episodio del aparato que ataca el reggaetón, digamos. Lo podríamos decir así, pero está buenísimo. Y esto me imagino que si a mí no me gusta la música clásica, por ejemplo, debería poder existir un aparato que interrumpa la música clásica o con el cuarteto o la cumbia o lo que sea, ¿no? Es cierto, por otro lado, nadie escucha, no voy a decir nadie, pero probablemente muy poca gente escucha música clásica a los niveles de volumen con los que se escucha el reggaetón. Es cierto, ¿por qué se escucha tan fuerte el reggaetón? En los autos, por ejemplo. Sí, características de cada estilo, la gente quiere sentir que aparte de escucharla les vibra el cuerpo, debe ser algo así. Te pega los graves en el pecho. Pero para, si por ejemplo yo adquiero tu dispositivo y paso un auto, ¿viste que los autos pasan, tienen los parlantes para afuera? Para que se escuche afuera, ¿no? Adentro del auto. ¿Lo puedo llegar a inhibir? Sí, tendrías que moverte medio, tenés que estar relativamente cerca y moverte a la par con el otro auto. Es más sencillo en lugares donde los parlantes no se mueven. Contame, ¿a dónde estás viviendo? O más o menos la zona. ¿Cómo fue esta convivencia con el vecino? ¿Cuándo? Si fue reciente, si fue hace unos meses. ¿Cómo fue que vos dijiste, ah, no? ¿A qué hora sonaba reggaetón a todo volumen? A la mañana, a la mañana, temprano. En un horario nada prudencial para este estilo. Nueve de la mañana, por ejemplo. Claro. Y es reciente, pero tampoco, porque mucha gente me dice, bueno, ahora sabe que sos vos, pero desde el punto de vista de él, no es que nos vemos las caras por el lugar donde él entra a su propio edificio. O sea, ni sé quién es ni cómo llegamos a tener esa pared en común. Hay que analizar la manzana desde arriba para ver cómo sería. Él no sabe quién soy yo, yo no sé quién es él. Lo que está claro es que en el momento que él escucha, o estaba escuchando reggaetón, ese parlante con el que estaba escuchando, no se cortaba la comunicación, pero el audio se ponía cada vez más precario, hasta el punto como si pareciera una radio mal sintonizada, y lo que terminó haciendo es moviendo ese parlante donde estaba, lo cual a mí me ayudó porque era el problema que tenía, pero no sé si lo asoció a que una persona había fabricado una máquina para atacarle el parlante. O sea, ¿pero bajó el volumen o dejaba de emitir? Lo movió, ah, en el momento del funcionamiento de la máquina no baja el volumen, lo que hace es que es imposible escucharlo, es como... Hay un video mío en TikTok con una demostración, empieza a interrumpir como a tener muchos cortes, microcortes, y parece como algo mal sintonizado, entonces no se puede disfrutar la música, y acá lo que pasó es que él habrá pensado que en esa zona tenía interferencia y lo movió hacia otro lugar más lejos donde ya no era insoportable. Y ahí se te hizo más fácil la voz, porque no se escuchaba tanto, ¿o no? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Ronnie, un gusto conversar con vos, seguramente muy interesante. ¿Qué es? Pasarnos tus redes para ver qué otras cosas haces. Dale, dale, gracias. En todas las redes figuro como Ronnie Bandini, y ahora el 2 de marzo voy a dictar el primer taller de introducción a la Contra Cultura Maker, por si a alguien le resuena esta idea de meter mano en los artefactos y tratar de crear máquinas con cosas que uno tiene por ahí. Muchas gracias, te mandamos un abrazo, gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Ronnie Bandini, programador, y este aparato entre tantos, aparatos contraculturales, le denomina él, ¿no? En donde él adapta a sus necesidades, circunstancias y a sus situaciones en particular, por ejemplo, a raíz de haber vivido una convivencia con el reggaetón, que no era muy agradable, ¿no? A todo volumen, a las 9 de la mañana, el vecino, y él diseñó este aparato en donde con el reggaetón no funciona el dispositivo, Bluetooth, con otro estilo de música a lo mejor, sí. Nos vamos a la pausa y nos vamos con Superbiel, que te acompaña a vos y a tu pyme, a tu pequeña y mediana empresa, con una posibilidad de préstamo de 10 millones de pesos para que te puedas expandir. Ingresá en superviel.com.ar.